La Universidad San Agustín fue una de las primeras en ser reconocidas. Por su trabajo y por lo que se está haciendo. Se habló de la Universidad, se sacó un video de todo lo que se está trabajando en la Universidad. Y es por eso que quiero agradecerles a usted señor rector, a ustedes señores vicerectores, por el apoyo que se sigue brindando a esta oficina que es tan importante para la Universidad. Y que tantos logros está traiendo para la Universidad. La imagen que estamos nosotros dando a nivel nacional, a nivel de Arequipa, a nivel nacional y a nivel internacional, debemos hacerla sostenible y seguir en este trabajo. El presidente de Conadis hace la entrega de este reconocimiento también a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Felicitaciones a ustedes por haber trabajado fuertemente en esta y otras cosas más. Cuenten lógicamente con todas las autoridades de la Universidad para seguir trabajando en todo lo que fuera necesario. Gracias a ustedes este reconocimiento para la Universidad que siga recibiendo estímulos para seguir mejorando.